hola qué tal hoy les quiero dar unos consejos para generar imágenes previas a sus renders afinar encuadres iluminación materiales etcétera y de esta forma tener una idea más certera de la imagen que obtendremos una vez renderizada para de esta forma no desperdiciar tiempo renderizando imágenes que nos vamos a que no vamos a utilizar porque puede que tengan una iluminación incorrecta o un sinfín de detalles que hacen que lleguemos a sacar varios renders de la misma imagen muy bien para empezar en este modelo que tengo como ejemplo vamos a crear una vista nueva para esto yo recomiendo colocar estas vistas directamente desde los planos de planta por ejemplo en este caso voy a utilizar la planta nivel 1 nos vamos a la pestaña de vista a la categoría de crear ahí vamos a encontrar el icono de cámara muy bien hay algunos puntos importantes que debemos de conocer para colocar las cámaras y bueno las vistas nuevas y por ejemplo yo no recomiendo colocar estas vistas demasiado cerca de los objetos que me interesa renderizar por ejemplo en este caso coloque mi cámara en este punto y yo quiero ver en mi vista este edificio que es el más alto de mi modelo y bueno manipulamos el cuadro de vista y como se darán cuenta la imagen se distorsiona en este caso no se ve tan irreal pero hay algunos casos en que los edificios son más altos y esto estas vistas se ven demasiado irreales lo que yo recomiendo por ejemplo es alejar las cámaras lo más posible de nuestro modelo para tener una vista más realista podemos arrastrar la cámara directamente moviendo nuestro mouse otro punto importante que también deberíamos de recalcar es las partes de nuestra cámara cuando colocamos una cámara o una vista nueva nos genera esto este símbolo la cámara desde donde está partiendo la imagen y hacia donde está viendo podemos manipular varias cosas de este símbolo por ejemplo desde este punto podemos manipular que ven mi cámara podemos solamente ver un pedazo del edificio o todo el edificio e incluso desde este punto de aquí podemos manipular hacia donde está viendo mi cámara uno es el punto donde está la cámara y otro es el destino hacia donde está enfocando la cámara por ejemplo bueno vamos a dejarlo aquí y veamos el resultado lo que vamos a hacer solamente es recortar la vista hasta tener el encuadre que necesitamos obviamente al alejar mucho la cámara hay ocasiones que los elementos llegan a invadir nuestra imagen lo que podemos hacer es ocultarlos y no hay ningún problema ocultamos en vista y aunque en esta vista no se verían no modificamos el modelo y como podrán darse cuenta la imagen es un poco más realista y no se distorsionan tanto los puntos de fuga ahora como ejemplo yo quiero enfocar la fachada principal de mi modelo vamos a colocar una cámara lo más alejado posible que vea al vestíbulo ahora vamos a manipular la distancia a la que quiero que vea mi cámara en este caso creo que está bien a veces sale muy corta y en la imagen se llega a recortar algunos de los elementos yo solamente quiero encuadrar mi fachada con esta como ya habíamos visto anteriormente si no les aparecen estos cuadros prendemos y apagamos estos recuadros que nos permiten recortar la vista incluso si queremos ya no ver estos recuadros los ocultamos directamente desde aquí ok una vez estamos conformes con la vista que tenemos con el encuadre hay otros elementos que también me gustaría recalcar por ejemplo en este caso tenemos la altura de ojo y altura del destino esto nos ayuda a manipular los encuadres e incluso dar una vista más realista yo usualmente mantengo perpendicular la vista del ojo y la altura del destino pero no sé tengamos un edificio alto podemos darle un metro de altura de ojo y altura del destino 3 metros de hecho el edificio se ve como lo estaríamos lo estaría viendo una persona de un metro y medio levantando un poco la mirada ahora nos vamos con las sombras activamos las sombras en nuestra vista y estas son las sombras que nos da por defecto el programa activamos el sol utilizamos la configuración predeterminada que tenemos el sol en caso de que ya hayamos identificado la ubicación geográfica de nuestro proyecto esta es la iluminación real que tiene el proyecto en el lugar donde se encuentra localizado y vamos a empezar a modificar la hora del sol por ejemplo vamos a darle las 2 de la tarde y aplicamos la idea es que busquemos una hora y un y un día una fecha específica en la que la iluminación juegue con las sombras de nuestro edificio para de esta forma resaltarlo más por ejemplo vamos a darle las 5 de la tarde y no vamos a manipular tal vez también las fechas vamos a bajar el horario las 3 de la tarde creo que si está bien por ahora esa es la iluminación que tendría nuestro edificio ahora vamos a cambiarnos a estilo de vista realista vamos a hacerlo directamente desde aquí pero vamos a opciones de visualización de gráficos nos vamos a realista vamos a quitar la palomita de mostrar aristas y vamos a darle en aplicar esperamos un poquito y listo el programa nos enseña cómo se vería la aplicación de materiales con la iluminación que le estamos aplicando con la iluminación natural e incluso desde la misma ventana podemos aplicarle un cielo en la pestaña de fondo aplicamos un cielo y podemos modificar la intensidad del sol y la intensidad de las sombras por ejemplo lo hacemos aquí le damos en aplicar podemos bajar la intensidad del sol que no lo recomiendo usualmente juego con estas opciones para ver para tener un mejor resultado y bueno esta es la idea de cómo me estaría generando un render incluso en ocasiones he llegado a utilizar estas imágenes para presentación ya que tienen una calidad bastante decente para una presentación y se ven realistas obviamente nos dan una idea más amplia y más certera de cómo se verá un render ya una vez generado ya para finalizar nada más damos doble R y nos vamos a renderizar aquí podemos modificar algunas propiedades que en alguna otra ocasión podemos las que en alguna otra ocasión podemos platicar y bueno creo que esto sería todo por mi parte espero que les haya agradado y muchas gracias por ver el video chau chau Gracias por ver el video.